En el uso de la palabra, el diputado Daniel Julio Ferreira. Señor Presidente, no es un buen día para mí. Lamentablemente, si bien vivimos en democracia, parece que no todos, entienden lo que significa la palabra democracia, que es el respeto por el otro. El que piensa diferente no es un enemigo, simplemente piensa diferente. Yo estoy recibiendo todo tipo de amenazas, pero en lo personal no me preocupa. Pero esas amenazas han llegado hasta la casa de mi hija en la mañana de hoy. Lamentablemente, no me arrepiento de lo que dije, esta mañana en un reportaje dije que no se podía hacer demasiado duro, a pesar de estar a favor de la vida, con aquellas mujeres que por diversas circunstancias se ven obligadas a tener que recurrir a un aborto. Hablé de esas mujeres que tienen hijos, que tienen maridos borrachos, que les pegan, que las violan y que las embarazan, y que no les queda mucha alternativa y tienen que recurrir a un aborto. He sido siempre absolutamente respetuoso de las mujeres y no voy a cambiar. En toda mi vida evité faltarle respeto a las mujeres. Y particularmente sabemos de todo lo que sufren las mujeres cuando tienen maridos que las golpean, que las agreden, que las insultan. El gobierno ha tenido hoy el coraje de sacar debajo de la alfombra de este proyecto de ley y mandarlo para el debate. Y hubiera sido lindo de estar liberado de las presiones que he recibido para poder opinar libremente. El derecho a la vida no lo podemos negar. Hay vida a partir de la concepción y eso es indiscutible. Pero en la semana que nos pasamos hablando con personas idóneas, hablaron abogados que hablaban a favor de la ley y en contra de la ley. Especialistas de todo tipo, para un lado y para el otro. O sea, este es un tema donde la controversia no se puede evitar. Hay problemas culturales, hay problemas religiosos, hay toda clase de problemas. Y si no somos capaces de respetar al otro, evidentemente siempre quedan resquemores. Yo vi en el sepello de Maradona un hincha de boca abrazado a un hincha de arriba y llorando los dos. Y nos está haciendo falta el abrazo de aquellos dos que piensan diferente. De ninguna manera podemos considerar democrático lo que me ha pasado a mí. Una periodista cotizada, cuando yo hablé a favor de esa mujer que se va obligada a tener que recurrir a un aborto, no tuvo mejor idea que decir que vendí mi voto para votar a favor de la ley. No sé si la señora alguna vez vendió algo de ella por plata. A mí en la vida y en muchos años nunca me pudieron comprar. No tenía ningún derecho a decir en el canal en el que trabaja algo que se vio en todo el país, que me habían comprado el voto. Por esa razón no estoy actuando libremente. Y a la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputado Ferreira.